¿Aburrido? Siempre lo mismo, ¿no? La pelota pica y pica y vos con ganas de arrastrarte el aburrimiento ¿A que te gustaría tener un juguete nuevo? ¿Viste qué copados son esos nuevos trompos? Los tirás y giran, giran Ya sé, son muy caros, ¿no? ¿Pero no te enteraste de la nueva promo de PepsiCo? Ahora busca el tazo ganador dentro de los packs de Lays Chicos, Pep y 3Bs y por sólo 2 pesos con 50 ¡Llevate un increíble Tron Power! El juguete que querés al precio que podés